El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Enrique Martínez y Martínez, sostuvo que el reto ante los desafíos de la globalización es lograr que las economías del planeta crezcan para vencer la creciente demanda de alimentos, empleo y seguridad. Ante representantes de embajadas y consejerías agropecuarias acreditadas en el país, reunidos en el Seminario sobre Política Agroalimentaria del presidente Enrique Peña Nieto, el titular de la Zagarpa enfatizó que México afronta ya el desafío de garantizar la seguridad alimentaria. Resaltó que el sector ha tenido un crecimiento importante en materia de comercio y señaló que entre enero y mayo del presente año la balanza agroalimentaria registró un superávit de 70.9 millones de dólares. También explicó que los 12 tratados comerciales suscritos por México con 44 países generan un mercado potencial de 1.244 millones de personas, lo que implica una sexta parte de la población mundial. Expuso que se trabaja para lograr que en México se produzca entre 70 y 75% de los alimentos que consume la población con el fin de alcanzar la seguridad alimentaria de acuerdo con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Por su parte, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria hizo hincapié en la necesidad de que los países intercambien información y armonicen criterios en temas relativos a regulación, certificación, análisis de laboratorio y límites máximos de residuos, a fin de que el comercio internacional fluya con mayor facilidad. Ante 18 embajadores y 17 consejeros y encargados de negocios de 35 países, se habló sobre los sistemas de certificación y la infraestructura con que cuenta México para garantizar a los consumidores nacionales y los mercados internacionales productos agroalimentarios inocuos y de calidad. Para nuestra visión, Gerardo Espinosa.